muy buenas vamos a ver un poco con detalle este bajo que tengo en venta un ivanes sr 500 zurdo vale pues vamos a grabarlo un poquito con la cámara de cerca y luego lo vamos a probar un poco a ver cómo suena y a ver qué posibilidades tiene de ecualización para que os hagáis una idea un poco más cercana a distancia y pues siempre que haya más material para examinar el bajo que no sean solo la foto pues de algo sirve que nos vamos a acercar un poco para ver un poco el estado general del bajo vale como veis está muy bien conservado es un bajo de caoba este en particular es esta serie de ivanes tiene un caoba que es una madera un poquito más blanda que lo general el bajo tiene sus señales ha viajado mucho ha tenido unos cuantos conciertos y tiene sus marcas vamos a darle la vuelta pues ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a probar un poco y tengo aquí preparado un ampli harley benton ampli y estos baratos no es gran cosa pero bueno para probar el bajo nos va a valer le tengo puesta la ecualización del amplificador lo tengo todo puesto por la mitad vale para que sea plano para que no modifique lo que es el sonido propio del bajo en todo caso lo vamos a modificar luego pues con el ecualizador activo a ver las posibilidades que tiene en un poquito de compresor y poco más vamos al lío bueno una cosa importante es que el bajo tiene tiene una acción muy baja y es muy cómodo de tocar la verdad y es muy ligero a ver si se ve un poco no trastea nada está muy bien ajustado y es muy cómodo vamos a arrancar esto bueno no sé si se verá ahí pero bueno tenemos aquí el volumen tenemos el balance de las pastillas no sé si se ve más para la del puente perdón más para la del mástil más para la del puente cambia el sonido pues para este lado va a sonar un poquito más agudo para este lado va a sonar un poquito más como con más cuerpo con más grave vale y luego pues se puede equilibrar ahora vamos a ver cómo suena cada para cada lado y luego tenemos aquí pues ecualizador de tres bandas tenemos grave, medio y agudo lo vamos a poner todo por la mitad bueno nos vemos en el próximo bueno entonces vamos a pegar ahora Esto sería el sonido plano del bajo. Si por ejemplo, ahí estaría sonando solo la pastilla del puente, podemos hacer eso o solo la del mástil. Yo generalmente lo tengo equilibrado para dar un sonido un poco más homogéneo. Y luego ya se puede empezar a jugar con esto y sacar el sonido que a nosotros más nos guste. Aquí, por ejemplo, puedo subir los graves. Podemos subir los agudos. Bueno, hay muchas combinaciones. Os hagáis una idea, o por ejemplo, podemos subir los medios para sacar ese sonido un grave y cerrar agudo. Y nos sale la típica ecualización. O a la inversa, la típica ecualización en V de cerrar los medios y abrir agudos y abrir graves. Y nos da el sonido de este lata. Vale. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya servido de algo y que os llevéis una idea un poquito más precisa de cómo es el bajo. Vale. . . Gracias.